¡Totera! ¡Noemi! ¡Ya, ya, ya! ¡Abrina, sale! ¡Noemi! 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 Con ustedes, el fenómeno de la televisión. ¡Noemi, Contera! ¡Noemi, Contera! ¡Gracias, gracias, chiquitinas, chiquitinas! Lucrecia, muchas gracias. Para mí, tú también eres un fenómeno. ¿Qué creen, chiquitines? Bienvenidos a su programa, Acá, Entre Nos. En esta ocasión, tengo que presentarles algo súper difícil para mí. Es lo más difícil que me ha tocado conducir. Este programa se titula 1, 2, 3 por Neonatelo. ¡Corre video! El día en que te adoptan en la tienda de Destroyer es el más feliz para la vida de un neonato. Todo es amor, todo es cariño, y después, después, despiertas a la triste realidad de ser un neonato olvidado. Hace tres meses que no veo la luz. Estoy lleno de polvo y telarañas. ¡Ayúdame, Noemi! Mamá, pásame mi neonato. No tengo palabras. ¿Cómo describir tanta tragedia? ¡Que pase Mole! ¡Mole! 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 ¡Ardillitas saltarinas! ¡Cuéntanos, por favor! ¿Cómo fue que encontraste al neonatero, Mole? Estaba jugando con unos ríos musicales, cuando hablé de mi conexión telepática con Ben Benuto, que es mi pez. Porque, déjame te cuento, que además de que tengo un pez, también tengo una lombriz moscovita, una jirafa miope, cuatro bailinas que bailan rectas, una ardilla mordiscona, una tortuga saltarina, y un mapache que es el diente colibí. ¡Qué bonito que tengas tantas mascotas y cojines! ¡Pero ya, por favor, dinos! ¿Qué fue lo que te dijo Ben Benuto? ¡Ah, pues! A mí me encantan todos los animales, al igual que Ben Benuto, y tenemos un sexto sentido que nos ayuda a saber cuándo estamos tristes. ¡Ay, pero qué ternura, Mole! Así fue como detectaron dónde estaba Neonatelo. Cuando Mole me encontró en el clóset de No Soy Tinga, quiso rescatarme de inmediato. Yo le dije que no, que No Soy Tinga es buena, solo un poco olvidadiza. ¡Que pase, No Soy Tinga! ¡Queridísima, No Soy Tinga! Al bombillita de amor, cuéntanos, ¿cómo está eso de que perdiste a tu Neonatelo? ¡Ah, sí! Yo también tengo uno que se llama así. Por cierto, ¿dónde habrá quedado? Hace mucho que no lo veo. Creo. No te preocupes, porque, ¿qué crees? ¡Tu amiga Mole encontró a tu Neonatelo! ¿Puedo jugar con él? Alguien del público quiere hablarte. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso no se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡No! ¡Eso no se vale! ¿Y esa señora? ¿Por qué está tan enojada? Amiguita, lo que pasa es que por andar el Tingo al Tango, y a pesar de que lo quieres mucho, tenía tres meses, desde que jugando a las escondidías, olvidaste, ¿olvidaste, buscaste, Neonatelo? ¡Ay! Con razón, tengo estilito en el dedo. Pobre Neonatelo. No te preocupes, porque aquí, en este programa, acá entre nos, se encuentra tu Neonatelo. ¡Que pase Neonatelo! Mamá, te dije que solo contaras esta silla. Echistate Neonatelo, y cuídalo mucho, para que no se te vaya a olvidar, cuando juegues a las escondidillas. Gracias, prometo que no se me va a olvidar. Agradecemos muchísimo, la presencia de nuestra amiguita Amore, y que entre amiguitos, este programa terminó como todos, lleno de alegría, lleno de amor, lleno de color, y ustedes en casita no le cambien, porque a continuación, viene un tremendo programa, que se ha titulado, ¡Mamá! Voy a demandar a Santa Claus, porque le pedí un perrito, y me trajo una poca. ¡Como vamos!